¿Cómo les va? Estamos en vivo, ¿eh? Bueno, hoy horario especial de terapia grupal porque no podemos estar a la noche, así que dijimos, bueno, lo hagamos un poquitito después del mediodía y aquí estamos. Y yo con un tema buenísimo, Marcos y Carmen, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Carmen, vos hacés como una especie de, vos te fijás cómo está la salud de las mascotas de acuerdo a lo que pasa con los dueños de esas mascotas, ¿no? Algo así es. Te lo complicaste vos misma. A ver, vamos a plantear desde cero. Yo soy veterinaria desde hace más de 35 años. Yo estudié en una universidad, una universión, desde hace miramiscana, ya muchos años. Y entonces, gracias a mi hermano que estuvo acá con vos, he estudiado la biodecodificación. ¿Qué es la biodecodificación? Nos basamos en cinco leyes descubiertas por el doctor Hammer, en cual sabemos, yo veterinaria lo sé, que aquello que nosotros ponemos un rótulo, un título, un diagnóstico, es una adaptación que hace el cuerpo. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, esa adaptación se puede dar en nosotros mismos, como adultos, o en el caso como veterinaria, o en el caso como madre, o en el caso como abuela, en los niños y en las mascotas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja tengo yo ahora? Los diagnósticos los sigo exponiendo, pero en base al diagnóstico, ese título que yo le pongo a ese síntoma, yo sé, me guía, de qué conflicto está viviendo ese animal en su manada. ¿Me siguen? ¿No lo complique mucho? Entonces, yo a través de ese diagnóstico, puedo saber qué circunstancias y a quién está, digamos, adherido ese animal. Porque siempre responden a más de una, a un dueño que a otro. Entonces, lo mismo que sucede en los niños, sucede en nuestros animales de compañía, que quien me consulta, sé que le está pasando a esa dueña o a ese dueño de acuerdo a los síntomas del animal. Lo compré. Chao, lo hice fácil. No, está bien. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, mira, a mí me pasaba. Antes de todo esto, yo empecé esto debido a mi hermano. Yo a mi hermano siempre lo digo, aunque a él no le guste, yo se lo voy a agradecer eternamente. Pues imagínate a 12.000 kilómetros de distancia, hace tropecientos mil años atrás, que me llama una de mis hermanas y me dicen, che, al Jorge le diagnosticaron un tumor de hígado. Y yo dije, como veterinaria, tumor de hígado, diagnóstico, este va a durar menos de un año. Bueno, total, pasa el tiempo, me voy a Argentina por otras cosas y mi hermano se veía vivito y coleando. Y digo, no, se habrán equivocado en el diagnóstico, pensé yo, como médica veterinaria. Me pongo a charlar con él y él me introduce en este mundo. Él, al diagnosticarle el tumor en el hígado, decodifica lo que hoy llamamos la biodecodificación. Entonces llega al conflicto que le ocasionó a él un diagnóstico como un tumor de hígado y yo empiezo a estar en este mundo. ¿Vale? Entonces, se me fue la idea de lo que te iba a contar. Ah, el ejemplo. El ejemplo. Entonces, cuando mi hermano me empezó a contar todo esto, yo le decía, no, 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 yo cuadriculada como soy, que mi hermano me estuviera hablando de las energías, de los chakras, yo digo, este no es mi hermano, me lo han cambiado. Entonces yo le decía, mira, Jorge, en este caso estoy teniendo un problema con tal bicho de tal problema. Y me decía, preguntarle a la dueña tal cosa. Y yo le preguntaba a la dueña porque ya hay confianza. Imagínate que a mi clínica iban ya clientes de muchos años. Y yo en mí me decía, ¿cómo mi hermano a 12.000 kilómetros de distancia puede saber sin conocer a la dueña lo que le está pasando? Porque yo le decía, a mí lo que me llamaba la atención es, mira, Pepi, tu perra tiene insuficiencia, tu gata tiene insuficiencia renal. Ah, igual que yo. Tu perra tiene problema de cadera. Ah, igual que yo. Todo era igual que yo. Y yo decía, ¿por qué tienen los mismos problemas? ¿Por qué tienen los mismos diagnósticos? A través de la biodecodificación los encontré, encontré la respuesta. El animal, llamémosle así, por Rupert Sheldrake o quien quiera los campos cuánticos, absorbe el campo de la dueña o del dueño en este caso. Entonces, es como en las constelaciones familiares dicen, yo por vos, yo por amor me quedo con lo que a vos te está pasando para que vos sigas saliendo a cazar el león, a cazar el animal, para que me venga a comer. Entonces, yo cargo con esto porque esto es mucho para ti. ¿Sí? Entonces, ejemplo de ahí puede ser 10.000. Por ejemplo, hace nada. Un pariente, porque claro, no son tantos hermanos, siempre algún sobrino me llama. Che, tía, tengo el gato con, lo llevé al veterinario con lo que se llama la cauda equina. Es un diagnóstico. Digo, y corazón, la cauda equina es algo muy privado porque me está hablando de problemas sexuales tuyos con tu pareja. ¿Querés hablar con tu tía de esas cosas? Bueno, sí, tía, porque yo ya soy la tía la loca, imagínate. Sos la tía sabia. Yo soy la tía que, la loca que está ahí, pero cuando quiere me llama. Por ejemplo, mi otra sobrina, yo me enteré antes que su madre que estaba embarazada. ¿Por quién? Por un problema en el gato, en la pata del gato. ¿En la pata? ¿Qué tiene que ver la pata con el embarazo del dueño? Tenía la pata con la pareja y esto y lo otro. Había tenido, no puedo comentarlo acá porque es muy personal, pero había tenido un problemilla, un problemita con su pareja. ¿Quién me lo denunció? La gata. Por la sintomatología que tenía la gata. Quiero aclarar que yo, viéndole la cara a Marco, quiero aclarar que yo digo el síntoma, que ese síntoma después tiene un diagnóstico. Como veterinaria yo le pongo un nombre. Artritis, artrosis, se me abrió la muñeca, tendinitis, miocitis, lo que quiera. Tengo un diccionario así de veterinaria grande. Entonces, en base a eso, se trabaja con el dueño o la dueña y se llega al conflicto que está pasando. Me acaba de llamar uno. Che, tengo una sinusitis porque yo me ocupo de los de cuatro patas y los de dos. Porque siempre lo digo, pero menos mal que soy veterinaria. Porque imagínate que cuando viene un bicho, bicho dicho con cariño, de cuatro patas a mi clínica, no me dice, che, menchi, mira, estoy vomitando y me duele el estómago, me duele acá. No, como veterinaria tenemos que palpar y controlar para ver qué diagnóstico le ponemos, dónde le duele y qué es lo que tiene. Entonces, por eso digo que menos mal que soy veterinaria, porque cuando me viene un consultante de dos patas, lo trato igual que el que trato de cuatro. Simplemente dame un título, un síntoma, y a través de ese síntoma podemos llegar a qué conflicto está pasando la manada. La manada es lo que hoy se llama mami perri, mami gati, porque hoy no tienen niños y no tienen niñas. Tienen perros y tienen gatos, la mayoría. Déjame decir que como veterinaria me voy a referir a hembra, macho, cría y depredador. El feminismo, el machismo lo dejo de lado. Yo no entro en eso. Cada uno que haga con su vida lo que quiere. Pero la naturaleza, la biología, responde por macho, por hembra, cría o depredador. No hay más tutía. ¿Estamos? Entonces, en base a lo que el animal presente, igual que en base a lo que el niño presente, como diagnóstico, a mí me han llegado consultantes que, che, mi niño tiene, no, no, yo no quiero ver a tu niño. Yo me fijo en la madre. Trabajamos con la madre. ¿Sí? Claro. Estoy viendo la cara a Marco. Marco, es así. No, pero, no, la cara mía, ¿qué te manifiesta? ¿Un desconocimiento del tema? ¿Cómo lo se manifiesta? No, te manifiesta que parece que estoy hablando de, no sé, de duendes, de cosas que no se ven. No es así. Es más, ya he escuchado de este tema y he hablado con veterinarias homeópatas. Muy interesante el tema también porque ahí no hay tanta sugestión en el mundo animal. Va por otro lado. Sí, pero no es nada alocado lo que acabás de contar porque, dicho sea de paso, inclusive entre humanos también sucede y depende de las edades. Hay ramas de la medicina germánico. Por ahí se lo escucha decir a Rudolf Steiner que los nenes no se enferman hasta los siete años, que lo que ellos contraen está vinculado a los padres. Sí, yo lo tiraría un poco más. Podemos ver que hay grupos de mujeres que si son amigas y salen mucho, a todas les vienen los mismos días. Es como que hay un sincro que se va dando con la manada y es muy común también de que con aquellos que solés compartir empieces a sincronizar en un montón de cosas. A mí me pasa con un amigo con el que viajo mucho que a veces el gran porcentaje pensamos lo mismo, sentimos lo mismo o nos mandamos un mensaje y sabemos que uno está necesitando al otro o al revés. Entonces hay como una comunicación, como así también la manifestación de algunos inconvenientes que el otro lo vea antes o lo refleja. No sé cómo es que funciona, pero evidentemente hay un campo muerto. Tiene distintos nombres de acuerdo al campo que te muevas, ventana telepática, sintonicidades, mediunidad. Ay, estoy pensando en mi amiga Cheva. Ay, justo estaba ya esperando que me llamara, no sé, estaba pensando en vos. ¿Cuántas veces hablamos así? De acuerdo al estudio que tengas, se llama de una manera o se llama de otra. Hammer, en este caso, porque la nueva medicina germánica, las cinco leyes biológicas o la biodecodificación es todo lo mismo. Todo lo mismo. Después nos ponemos con el ego humano a discutir, no, lo mío es mejor que la otra. Es todo lo mismo. Las tres están basadas en las cinco leyes de Hammer. Son cinco leyes que rigen a todos los seres vivos. Hay diferencia entre la nueva medicina, la germánica, la 5LB y la biodecodificación, pero todos llegan a lo mismo. Y Hammer describió también, a través de la ventana telepática, que fíjate vos que ahí nunca tenemos DHS, que se llama Hammer, le llama DHS, que son las activaciones que se nos producen en el cerebro para después manifestar una enfermedad, lo que llamamos una enfermedad. Pero en la parte frontal, los hindúes le llaman el tercer ojo, ahí nunca tenemos DHS. Y es súper interesante. A mí me encanta, porque esto te abre un abanico tan grande de tantas posibilidades, porque volviendo a lo que yo ejerzo en la mayoría de mi tiempo, lo que le llaman la comunicación animal. ¿Qué es la comunicación animal? Yo me hablaba de esto en la universidad, que yo lo hablaba, y si hubiésemos estado en la época de Cucuclan, me quemaban por bruja. ¿Pero qué es la comunicación? No solo animal, sino otros le llaman comunicación con los ángeles, registros arcásicos. Mirá lo que estoy, de veterinaria a comunicación con algo. ¿Qué es? Es un canal perceptivo, que si querés, Jacobo Grimberg, le llamó la latiche. Por eso te digo, de acuerdo al campo donde nos estamos moviendo, le ponemos un nombre. Un nombre para saber a qué nos estamos refiriendo como seres humanos. Entonces, por eso tenemos que poner un nombre, un diagnóstico, a una serie de síntomas que se dan en un cuerpito de cuatro patas o de dos patas. Me da lo mismo, porque el resfriado es lo mismo en un perro, en un gato, que en un bebé o en un adulto humano, o en un gorila. A todos se les llama resfriado. ¿Sí? Te freno acá, Menchi, un ratito, porque quiero adentrarme más. Te voy escuchando, pero estoy viendo el momento de meterme ahí. Hace un tiempo atrás y conozco un poco las terapias que se realizan con caballos, porque, claro, históricamente el caballo ha sido el animal más cercano al hombre por medio de transporte, por todo eso que, bueno, siempre se lo utilizó hasta que llegaron otros medios de movilidad, ¿ok? Entonces, eso hacía que el caballo con su jinete, digamos, tenga una relación tan especial que a veces el caballo manifestaba cosas que le pasaban a su jinete. ¿Bien? Bueno, pero esto lo hacía justamente el compartir. El tiempo que tenían juntos iba generándose esa sincronía. Y hoy te escuché decir un ratito algo que está bueno, que creo que es lo que viene pasando. Y hace, mirá, yo recién terminé de colgar con alguien que me decía no, no, ahí, quédate tranquilo, dice, porque por ahora no van a ser papá, acaban de adoptar un gato. Yo dije, guau. Y esto es algo que yo lo vengo observando. Y vos lo decías hoy, ya no hay más hijos, hay gatos, hay perros, eso lo digo que se lo hemos charlar con Vero en el espacio. Digo, el papel que ocupa el animal dentro de una familia, bueno, eso no puede hacer tan bien porque, ojo, a ver, hay gente que lleva al animal, duerme con él, que tiene su bañito todo adentro, ¿eh? Entonces se transforma en un hijo. Entonces es lógico que vaya manifestando el animal lo que podría manifestar un bebé o un niño que esté en ese lugar, digamos. Hay una cuestión de... Sí, sí. Planteate una cosa, Marco, o cualquiera que nos esté escuchando. ¿Por qué un elefante no tiene un tumor de mamá? ¿Por qué una leona no tiene un tumor de mamá? ¿O una artrosis o una artritis? ¿Por qué no tiene, no sé, TDAH o SIDA? ¿Por qué no tiene esas enfermedades? Si son las mismas. Yo, jocosamente, digo porque no tiene un veterinario cerca. Cuando nosotros hablamos, cuando hablamos de enfermedades en animales de compañía, me refiero al perro, al gato y al caballo. Porque los animales en la naturaleza no presentan los síntomas que tenemos nosotros. Pero también, Menchi, porque los animales, a ver, acá está bueno este tema para debatirlo. Lo voy a decir muy fácil, pero la idea es que debatamos. Demuestran sus sentimientos o tienen sentimientos o llámenlo ustedes cada uno como quiera. y eso hace que se terminen, digamos, contagiando de lo mismo que nos contagiamos nosotros con nuestros problemas, si se quiere, psicológicos. Porque en algún punto ellos conectan con esa parte de nuestro ser. O sea, no son solamente seres biológicos vivos, digamos, sino que hay una conexión. Lo que pasa es que para algunos esa conexión no debería ser tan humanizada, como dice Marcos en algunas oportunidades, y eso genera que las mascotas se enfermen. Pero digo, si se enferman es porque tienen esa conexión, digo, porque vos podés tener, o no sé. Como animal, como mamíferos, tienen las emociones, tienen emociones básicas. Las emociones básicas son cinco. Pero si vos al perro lo tenés todo el día afuera. Pero pará. Lo querés, lo querés, pero no lo tenés adentro. ¿También tiene ese nivel de absorción de problemática? Claro, depende de la manada en que estoy viviendo. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, porque todo influye en el campo cuántico. Mira, casos hay un montón. Situaciones con humanos, digamos, de dos patas, que no llegábamos al fondo del conflicto. Dice, mira, ayer vi el perro de mi vecino que me acabo de enterar que tiene un tumor peniano. Ah, bueno, pam. El campo lo representa. Y era el perro del vecino. Nosotros nos agarramos de todo. ¿Por qué? Porque estamos en convivencia de lo que nos pasa todo. Mirá, hablando de tumor peniano, vos me pedías un ejemplo. Yo tengo, todo lo que yo hablo, tengo fotos y documentos para decirlo. ¿Vale? Porque parece una locura. Se presenta un jueves a mi clínica un abuelito, abuelo de cuatro patas, de 14 años, con un sangrado peniano, pipí con sangre, un pene aumentado cuatro veces más de lo normal, con mucha sangre, con un caso clínico que en mi antiguo yo como veterinaria eso hubiese conllevado cirugía, amputación del miembro, quimioterapia, bla, 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 bla. ¿Sí? Le digo a la dueña. ¿Tú quieres que indaguemos por otro lado? ¿Qué te está contando esto con otra visión? Llegamos a una situación que ella había estado sufriendo desde chiquitita de una violación y que se había reactivado ahora por un novio que tenía, que había maltrato. ¿Sí? Con técnicas que sabemos, cuando estudiamos esto, sabemos cómo llegar a eso. Decretamos al animal, esto fue un jueves, al viernes, por acompañar a la dueña, porque yo sabía que clínicamente no hacía falta, le digo a la dueña, mañana te venís para observar al animal, ya que captó eso tuyo, lo controlamos y vino el viernes, tengo fotos que testifican, la inflamación había bajado un 70%, sin quimio, sin nada, ¿vale? Digo, vamos a esperar 48 horas que ya nos plantamos al lunes y lo volvemos a observar. El martes, el bicho no tenía nada. Lo que yo cuento, no lo cuento como una falacia, tengo fotos que demuestran, ¿sí? Con biopsias y todo, con toma de tejido. ¿Por qué? Porque digo, yo no me puedo inventar cosas así. Pero, ¿qué significa esto? Vuelvo a las emociones que vos dijiste. Un perro, pongo el ejemplo de un perro, que es el que más se entiende, no dice, ay, no, no lo voy a morder porque no está socialmente correcto morderlo. Un perro si tiene que morder, muerde. Un perro si se tiene que enfadar, se enfada. Si te tiene que atacar a la yugular, te ataca. No pone a pensar si está bien o está mal. ¿Me entienden? Tiene reacciones viscerales como nosotros que no piensan si está bien o está mal. Después de eso, todo lo demás lo empezamos a psicoanalizar a través, porque al humano nos gusta humanizarlo todo. ¿Cuántas veces me han llegado a decir, ay, no, mi perro tiene depresión porque yo me voy a trabajar y se entristece, entonces tiene depresión? ¿Eh? Los perros no tienen depresión. En la manada está pasando otra cosa y yo como humano le pongo un diagnóstico porque a mí se me ocurre que tiene depresión. ¿Cáptan lo que quiero decir? Bueno, pero un perrito que está solo todo el día no puede tener una tristeza, no sé si depresión, pero de alguna manera sentirse solo. Cada caso es una huella digital. Cada caso es muy particular. De acuerdo como yo lo haya acostumbrado a mi manada y el perro o el gato se haya acostumbrado a mi manada, va a representar unos síntomas, va a representar otro. Pero que yo después como dueña lo psicoanalice de lo que le pasa, eso es otra cosa. ¿Entendés lo que quiero decir? Mira, yo, mi vecino tiene, no sé si, bueno, no importa, agregó perros, digamos. Y esos perritos ladraban mucho y en un momento otro de los vecinos le dijo, fíjate qué hace con los perros porque es insoportable cómo ladran. Y sabés que lo que hizo el dueño es empezar a jugar con los perros todos los días adentro de la casa porque se ve que no los saca, pero desde que juega con los perritos, los hace correr un rato, ya no ladraron más. Digo, no es que, ¿me explico? O sea, de alguna manera ese ladrido, esa conducta que parecía que era un perro alterado, tenía que ver con la falta de descarga, no sé qué decirte, pero no... Pero yo ahí, hablar por hablar, sanatear por sanatear, no hago, ¿vale? Si es verdad que te puedo decir, en tantos años de clínica, ¿qué hace un San Bernardo metido en un piso de 45 metros? En un departamento de 45 metros. ¿Es normal verlo? Sí. ¿Es natural? No. Y de ahí se derivan un montón de conflictos y problemas. Menche, y te pleno acá porque está diciendo algo muy interesante, hablando de la antinaturalidad. Puede ser que muchas veces, siendo que el animal, al compartir tanto tiempo con alguien, lo refleje tanto, que a lo mejor el ejemplo que daba Vero, lo que pasaba era que el dueño tenía que salir a darle una vuelta. ¿Entendés? Sí, pero Marcos, si yo te lo digo, lo estoy adivinando, porque ahí hay que preguntar. Esto es como un sanateo, porque esto es muy serio. Yo, obviamente, a lo que yo te sigo es que, ojo al piojo, porque a veces entramos en una zona de confort con la relación con la mascota, en donde la mascota es la que tiene todo, cuando somos nosotros los que lo tenemos. Es un poco el camino que me gusta para llegar al... Lo que estás diciendo, me parece perfecto, porque yo digo, ¿quién pasea a quién? Cuando uno saca a pasear a su perro, ¿quién pasea a quién? Yo soy consciente cuando salgo con mis perros, que la que salgo porque tengo necesidad, a veces ellos quieren salir, yo estoy haciendo cosas y no los saco, pero cuando yo tengo ganas de salir, pueden estar durmiendo, vamos arriba, arriba, y los saco igual. Volvemos a lo mismo, perros y niños. Yo acá detrás de mi casa tengo un parque. ¿Cuántas veces vos ves que vas con la correa así? Y el perro tironeando porque quiere cagar y no puede. Y va así, y tironeando otra vez. Y con los niños lo mismo. Vean los papis en los parques, con el WhatsApp, así, y el niño por allá ha perdido. Sí, ahora Menchi, te hago una pregunta. Vamos a los casos prácticos. Ya sé que vos decís, yo no quiero zaratear, pero poneme casos prácticos porque es lo divertido de esto. Si tenés un perro que empieza a tener problemas de cadera, y no es un ovejero alemán que por ahí, por cuestiones genéticas, a la raza por modificarla, le ocasionaron, digamos, esta predisposición. ¿Qué te dice a vos un problema de caderas en un perro que es un perro adulto, ponele, pero que no está como para tener la caderita? De la corazón. O sea, vos, como decís, un pastor hermano o un ovejero, un perro ovejero, no por casualidad cae en una casa tal o cual, ¿sí? Y pregúntense, ¿por qué no todos los de esa raza tienen ese síndrome? ¿Por qué algunos más que otros? Me siguen desde el vamos. No es lo mismo un San Bernardo que un labrador, que un perro de agua, que un salchicha. Cada raza tiene una manera de ser, de comportarse, que va a estar de acorde a su dueño. Dueño, cuando yo digo dueño, es dueño ña, los dos. ¿Sí? Entonces, no es casualidad que caigan a una casa este tipo de raza o este otro tipo de raza. Cuando hay problemas, si querés, vamos a hablar en una decodificación en general, problemas de cadera, de acuerdo, si es la cadera como tal, son problemas sexuales con el macho, punto. ¿Sí? Si es en las lumbares, significan una desvalorización tremenda, también, o en la parte sexual, puede ser en vértebras más altas, lumbares o más baja. ¿Sí? Un problema en caudequina puede ser, por ejemplo, problemas con la identidad. ¿Quién soy yo en esta manada? Estoy hablando muy en general, ¿sí? Pero todo hablan de desvalorización. ¿Desvalorización con respecto a qué? Si es una hembra, con respecto al macho. Y si es un macho, con respecto a la hembra, punto. No hay tutía. ¿Sí? Desvalorización es cómo yo, después ahí me pongo a psicoanalizarme, cómo me siento con respecto a mi pareja sexual, sea la que sea, macho o hembra. Me da igual. ¿Sí? Todo lo que se representa en animales, de ahí viene muy bien. ¿Se fue la vero o está por ahí? No sé, está conectado. No, está, está, pero a lo mejor está acomodando algo y escucha, escucha. Todo lo que refleja huesos, el sistema osteoarticular, hablamos de desvalorizaciones. ¿De quién? Mía, con respecto a la manada. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos sacar el diccionario entero. Y de ahí es lo que te puedo decir, en un general, con respecto a las caderas. Otra cosa es hablar del sacro. El sacro es lo sagrado. Yo me he encontrado varios casos de problemas en sacro porque, indagando la dueña, habían tenido problemas de aborto o de la no concepción y pérdida de bebé. ¿Sí? Tanto voluntarias como involuntarias. Entonces, ven que son temas muy profundos, son temas muy bonitos, porque cuando... Sí, pero, pero, pero... ...programas inconscientes, ¿eh? Que cuando los sacamos a la luz, es una maravilla. Hoy hablando con un colega, che, menche, ayúdame porque no doy con esto. Tengo la nariz tapada desde hace dos semanas. Mirá, fíjate en esto, pa, 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 pa. Que llevo, que es un agobio, con la nariz tapada, hablando así, ¿no? Y me manda al final del audio y dice, che, se me acaba de tapar la nariz. Por eso es tan bonito esto. Porque podemos llegar a qué adaptación hizo, debido a qué circunstancias, mi cuerpo, cómo se adaptó. ¿Sí? Hoy decías, y hay un tema que usamos mucho para bromear y nos reímos bastante, de una teoría autodidacta que elabore simplemente desde el campo de la observación, que está muy ligado a lo que decías hace un ratito. Decías, ¿no es casualidad que tenga un San Bernardo allá, un ovejero acá? Y yo un poco jugando, pero un poco en lo cierto también, desde el punto de la observación, de mi andar en la vida y de mis relaciones sociales, he observado un patrón muy similar con quien tiene un caniche. Pero claro, obviamente que las características de esa raza amerita que la gente lo trate de una manera especial, porque no es lo mismo un caniche que un dogo o un doberman, ¿no? Ahora, regresando a ese tema que vos decías hoy, no es casualidad. Entonces yo tengo que ir sumándome un tantito acá, porque observo un patrón que se parece mucho en aquellos que tienen, es un caniche que tiene que ser blanco bajo mi patrón, pero el tema más allá de la raza, que es una raza que amerita un cuidado un poco más excesivo que el resto de las razas, es el trato que tiene el dueño con el caniche. Es un trato mamengo. Es un trato que está por encima... ¿Eh? ¿Qué es mamengo? Bueno, mamengo sería ese, bajo mi punto de vista, ¿no? Lo que quiero explicar sería como ese trato, ¿viste? A la mamá que le cuesta alargar al hijo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene de la mamá! Vale, 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 vale. Mamengo sería de la mamá, como que está siempre ahí, que pobrecito, que vení, que no te lastime, que ojo con el frío, que abrigate, bueno, todas esas cosas. Ahora, yo veo que quien tiene un caniche es una raza que amerita cuidado y no conozco caniche que duerma afuera. Todos los caniches duermen adentro. Si hay una raza que va dentro del auto viajando con los dueños, es el caniche. Y si hay alguien que tiene que irse antes de una reunión de amigos para cuidar al perro, es un caniche también. Entonces, es una observación mía. Ahora, escuchándote, Menchi, acá me das un poquito de carbono, ahí para revivar estas llamas. Sí, y te voy a completar más. Te lo voy a completar. Porque estos son de comportamiento que tenemos nosotros. Porque yo puedo ser una mujer con un comportamiento más masculino o puedo ser un hombre con un comportamiento más femenino. Y eso se ve un montón cuando indagamos en la psicogeneología. Digamos que son, por llamarlos en general, no se me tiren a la yugular, hembras más machorras y hombres más afeminados. No afeminados porque sea el maricón, hoy bueno, no sé cómo se le llama. Yo macho, hembra, cría y depredador, ¿vale? Entonces, su comportamiento es porque ese macho, ese hombre, está, digamos, dominado bajo una hembra. ¿Me captan lo que quiero decir? Dejo el feminismo de lado, dejo el machismo de lado. Sí, sí, sí. Hay muchos hombres que de acuerdo, muchos no, se nota, muchos hombres que de acuerdo, vos le ves la raza de perro que tiene y te clasifica un montón ese humano como es. Posta. Sí, señor, no estoy loco. Pero reconocemela, tengo un tanto favor. Me voy a festejar, ya vengo. Hay muchos. No, pará, pará. Menchi, hablame del dueño de este caniche. Porque para hacerle ese corte de pelo tiene que ser un muestra tocado. Es una dueña. O una dueña. Probablemente es una dueña. No es veterinaria, pero de tontería la justa. Eso es para humanizar mucho a un animal. Eso es un egoísmo humano, punto pelota. Eso es para alimentar el ego humano, ya está. ¿Vos ves un león peinándose? No. O sea, por eso digo, es normal verlo, sí. Es natural, no. Si hay algo que no es, entre medio algo falla, ¿sí? Y de ahí después, todo lo que sacamos de las tonterías que vemos en los enanos de cuatro patas, de acuerdo a la tontería de los dueños. Por eso empecé la charla diciendo los mamiperry y los mamigatis. Porque yo digo, lo podés querer. Y de hecho, cada uno que haga lo que quiera con el animal, mientras no lo maltrate, yo no me meto. ¿Vale? Que duerma con uno, que no duerma con uno. Eso puede hacer lo que sea. Pero de tonterías las justas. Porque le agregamos una carga psicológica humana. Ay, no. Está triste porque, sí, se fue Pepito de los palotes. Puede que sí, pero puede que no. Le agregamos mucha tontería humana, ¿sí? ¿Dónde vieron un león ejercitándose? Porque le dice al otro, che, mañana tenemos que salir a cazar las gacelas. Vamos a ir al gimnasio, hacer un poco de cardio. Para ir a cazar las gacelas. ¿Por qué los cuentos así tan exagerados? Porque lo exagerado nos hace ver las tonterías que traemos nosotros. No quita que yo no lo quiera. O sea, no, no estoy diciendo, yo los adoro. Tengo por acá dos enanos dando vueltas. Mi última gata me duró 24 años. Yo los adoro. Pero no los psicoanalicemos como humanos. Que acepten el cariño, sí. Que los como a besos, yo particularmente, sí. Pero no le machaquemos conflictos psicológicos humanos. ¿Sí? A ver, para los perros, porque los gatos me parece que son más independientes, ¿manipulean a su pueblo? Ahí está equivocada. Ahí está equivocada, ¿eh? Tenemos el concepto de que los gatos, ves, hay que quitar muchísimas creencias con respecto a ellos. Nosotros los llamamos más independientes porque estamos acostumbrados al gato de la calle o ese que tenemos allá en la tierra allá y le ponemos de comento y decimos, son más independientes. Pero te puedo asegurar que son más independientes porque no nos tenemos que sacar a hacer pis ni caca. Pero un gato que se llama indoor, o sea, que vive dentro de casa, que no está suelto por ahí cazando ratón y vaya a saber si aparece bien y si no aparece también, uno que está dentro de casa, vos vas al baño y él va al baño. Vos vas a la ducha y él va a la ducha. Vos vas a la cocina y él va a la cocina. Entonces, no es que sea más independiente. Muestran el cariño, eso sí, de una manera distinta a un perro. Un perro cuando está contento mueve el rabo. Un gato cuando está enojado mueve el rabo. Ay, mira qué contento que está mi gato. No, está muy enojado. Bueno, vale la aclaración. Entonces, pero, ¿tanto perros como gatos nos manipulean? Eso es muy humano. Eso es muy humano. Te acabo de decir que el perro no se pone a pensar si está bien o está mal. Pero el perro sabe lo que le conviene. Y el gato también, y vos también. Sí, claro. Sí. Y eso no es una manipulación, no importa, porque es un perro, pero un nombre lo tengo que poner para que me entiendas. No, pero fíjate vos que ellos nos agarran antes que nosotros. Nos tantean. ¿Por qué siempre decimos? Bueno, eso, nos tantean. Sí. ¿Por qué siempre decimos, mira, él sabe que fue él que lo hizo mal? Porque, mira, está ya en un rincón. ¿Por qué hace eso un perro? Porque cuando uno está enojado, si yo vengo de trabajar hasta el huevo de acá de cosas, que he tenido un día de porquería, y encima abro la puerta y me encuentro mi departamento destrozado por el perro, yo estoy sacando unas hormonas, unos olores que el perro dice, me voy para allá. Y yo lo psicologizo luego y digo, él sabe que lo hizo mal. ¿Captan? No, él no sabe que el sillón era nuevo de Agatha Christie o de quien sea y me vale un montón de miles de dólares. No, para él se puso a jugar para descargar su tensión, punto. Pero nos huelen a nosotros, nos captan qué aroma traemos. Por eso los perros, cuando estamos tristes, se nos arriman más un perro de dentro, igual que un gato. ¿Por qué? Ay, mira, él sabe que estoy triste. Claro que sí, porque olfateamos distinto, olemos distinto. ¿Sí? Entonces, si a eso le llamas manipulación, pues sí, porque nos captan. Nos captan desde el momento que estamos entrando a la puerta. ¿Por qué en muchas competiciones ves que se controlan los animales, que el dueño de manada ni siquiera gesticula? Hace un sonido con un dedo o con una más. ¿Por qué se puede hacer eso con un animal? Si no estamos emitiendo palabras. Por un acostumbramiento y porque tenemos una firmeza, un dominio en la manada. No nos olvidemos, no perdamos nunca de vista, que para un animal siempre va a haber un alfa hembra y un alfa macho. Y no hay tutía. Y después ellos están por debajo si sabemos ser buena alfa o buena alfa, tanto hembra como macho. ¿Me siguen? Todo lo demás es tontería humana. ¿Por qué un perro muerde cuando está comiendo? Porque el alfa o la alfa no está claro en su territorio. Entonces yo voy a intentar escalar por encima. ¿Ves que por eso digo que no es casualidad que caiga un caniche, que caiga un dogo argentino, que caiga un San Bernardo en cada casa, de acuerdo a los gustos de los dueños? ¿Sí? ¿Sabés lo que estoy pensando, Menchi? Te voy a cruzar dos temas, pero mientras te escucho, viste, mi cerebro multitasking, viste, va bien. Yo digo, mirá la pelotudez que hemos hecho los humanos en cargarle cosas a los animales que ellos no están ni siquiera enterados. Pero claro, tu análisis es como el que yo tengo, por ejemplo, voy a mezclar dos cosas que nada que ver para que se entienda. Con toda esta cosa que hay de ideología, de género y demás. O sea, tenemos un análisis psicológico que se lo cargamos a otro cuando lo que hay que entender para poder solucionar es la biología. Y corta la bocha. Después, una vez que entendamos la biología, si uno es consciente de eso, a vivirla como te guste, ¿me entendés? Pero no me niegues la biología. Entonces, hay cosas que... Respondemos con nuestra biología. Exactamente. Es que la creación es así. Y no se puede modificar. Le guste a quien le guste. Hay unas leyes de la creación que son intocables y que por más que nos pongamos a pelear con las mismas, la batalla la tenemos perdida en ese sentido, ¿no? La biología prevalece siempre. Entonces... Es que nosotros respondemos con nuestra biología, Marco. Es claro. Sin duda. O nosotros nacemos o con antena o con lector de CD. Punto. Pelotas. No hay más. Vos no ves un león que quiere ser jirafa. El león es león, el gato es gato y el perro es perro. Y todos los demás lo agregamos nosotros como humanos. ¿Entienden por qué insisto tanto en dejar de cargarle, psicoanalizarlos a ellos cargándole nuestras cosas? El gato sabe que es un gato y el perro sabe que es un perro. Y no quiere ser ni una jirafa, ni un león, ni un elefante. Y se van a comportar a través de su instinto de acuerdo a lo que ellos son. Por eso, si tengo que atacar, ataco. Si tengo que morder, muerdo. Y nosotros lo que hacemos es... Yo me lo pienso. Con esto no estoy diciendo que vayamos dándole mordisco a todo el mundo. Pero entiéndanme, si yo tengo que ladrar, ladro, dice un perro. No me pongo a ver si está socialmente correcto ladrar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, mirá, quería preguntarte esto, Menchi. Sí. Mucho se empezó a hablar de... Vos me decís lo que pensás, por eso te lo traigo acá. De la psicología en los caninos. Y ahí estuve viendo y te marcan la diferencia entre si tenés que recurrir a... De acuerdo al comportamiento de tu perro, a un etólogo clínico, veterinario o a un psicólogo canino. Eso es conterióma. Eso es conterióma. Me está cayendo bien, Menchi. No, pará, 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 dame un segundo, porque si no, dame un segundo. ¿Qué es la psicología? Cuando vos sabés qué hace un tipo que analiza psicológicamente a un perro, Menchi... Pregúntáselo a quien lo ha inventado, porque eso es para sacar dinero. Pregúntáselo a él, no a mí. Porque eso es una tontería, una gilipolle, dirían los gallegos. Porque, vayamos a la palabra etología, ¿qué es la etología? Es el comportamiento animal. Pero si yo me lo pongo a psicoanalizarlo, ya le hemos cagado. Porque el animal tiene un comportamiento que después, por costumbre de su dueño, te va a levantar la patita, te va a levantar el rabito, te va a hacer el ocho. ¿Sí? Porque el perro, que no es tonto, o el gato, que no es tonto, o un caballo, va a saber que si yo levanto tres veces la patita y a mí me cae algo que me gusta, voy a levantar la patita... Pero el comportamiento natural de un perro es el que está bien en el mundo animal, que es la etología, que es comportamiento animal. Todo lo demás es tontería humana. No, mi perro está depre porque yo me voy a trabajar. No, tu perro no está depre. Arreglate vos tu depresión y dejá de achacársela al perro. ¿Entienden las cosas? Con esto, hoy en día... Bueno, pero un perro que está solo, yo te... Perdóname. Bueno, tal. Un mundo animal mueve muchos millones de dólares al año. Entonces yo te digo que te voy a hacer un frío no sé qué, con salmón de no sé cuánto y la... Eso ya es tontería humana. Que no digo que esté bien o mal, pero no dejemos de decir que es humana. Porque al perro le va a dar lo mismo si le pones un chalequito, no le pones un chalequito. ¿Vos viste en Alaska un husky con chalequito? Para salir a pasear en la nieve que le llega hasta acá. No, pero lo que se ve, Menchi, es perros que cuando están muy solos, se les ve la cara de... La famosa cara de perro abandonado es una realidad. Hay perritos que, no te digo que tengan tristeza, pero tampoco vamos a decir que un perro que está solo todo el día tiene la misma actitud que un perro que sale a pasear, que interactúa con su manada. Estas son también realidades, digo, porque uno ve los perros tristes. A ver, por ahí no es tristeza, pero llámalo como quieras. Pero el ánimo de un animal depende mucho también de qué tan acompañado se sienta. Yo eso no te lo niego, pero no me achaques a un perro que está en un departamento, que está bien cuidado con las cosas cubiertas, que cuando vos te vas está depresor. No. Podemos hablar de comportamientos distintos a lo que es frecuente en un animal, pero no me machaques que tiene depresión. ¿Y qué le pasa a un perro que está todo el día solo y el dueño no tiene problemas, pero trabaja y no puede...? Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Bueno, muchas veces tenemos problemas de comportamiento, pero porque tenemos lo que acabo de decir, un San Bernardo en un piso de 45 metros. Pero eso no tiene nada que ver en sí con el comportamiento, tiene que ver con la ineptitud de ese dueño de comprarse un bicharraco y meterlo en un piso de 45 metros. ¿Por qué hay razas y razas? Yo el año pasado, ya ni me acuerdo, o en lo anterior, denuncié a uno porque tenía un bóxer metido, cuando se iba a trabajar, tenía un bóxer metido en un balconcito que tenía 40 centímetros de ancho por uno con 20, o sea, de ancho de un lado y de largo uno 20. Y el bóxer estaba ahí metido todo el día. Eso es maltrato. Ahí ya estamos hablando de otra cosa que no son ni enfermedades, ni comportamiento. Ahí estamos hablando de maltrato animal. Que después lo podemos justificar por otro lado, pero eso es maltrato animal para mí. ¿Sí? No, sí, sí, es que yo eso no te estoy preguntando. Yo te digo, cuando un perro está bien, pero está solo todo el día. Pero no es que esté maltratado, digo, está solo todo el día. O sea, esa conducta tal vez que el dueño dice está deprimido, no hay algo de realidad en eso y no es porque tenga un problema el dueño, es porque el animal está solo todo el día, qué sé yo. Mirá, para no sanatear, te voy a poner con un ejemplo. Yo madre, trabajadora. ¿Cuánto tiempo estoy con mi hijo? Ahora ya soy abuela, pero te lo estoy poniendo como ejemplo yo. Ahora mujer, madre, trabajadora, que tengo que ir a una oficina, que tengo que cumplir un horario. ¿Cuánto tiempo estoy con mi hijo? Yo. Y no sé, cuatro horas, qué sé yo, depende. Es mucho. Porque ni bien llego a casa, lo dejo en una cuna o en un sitio y yo me pongo a lavar, a planchar a esto, a comprar, no sé qué. ¿Cuánto le he hecho cuenta yo? ¿Qué atención le presto yo a mí? ¿Por qué lo pongo en esa comparación? Porque estamos en lo mismo. Todo depende de la madre y depende del dueño de ese animal. Porque no es cantidad, es calidad de tiempo. Si yo salgo acá, aunque sea media hora con mi animal, si yo voy con el celular, no le estoy dando una calidad de paseo. Están comiendo los mosquitos. No le estoy dando una calidad de paseo. Estoy ahí para que haga pío, caca y tironeando de la cuerda. ¿Captan lo que quiero decir? Porque hay muchas situaciones de animales que esto en sí, cada caso es tan particular, porque cuando yo salgo de senderismo, vemos animales en el medio del campo cuidando rebaños que están allá solos. ¿Sí? Y lo podés llamar que están maltratados porque no están bien alimentados o no. Pero a lo que quiero decir con esto, para que no traiga confusión, cada caso es muy particular. Lo que sí te digo, que más del 95% de los casos de patologías que yo veo en la clínica, que me vienen a consultar, son tonterías del dueño. Cuando hablamos de etología, ¿sí? Porque no estás teniendo un buen manejo, porque te has comprado un animal por egoísmo, pero sabes que no tienes tiempo para tenerlo y no le estás dando una calidad que el animal necesita, sea la raza que sea. Y entonces, por ego mío, tengo un animal en mi casa, pero después no tengo tiempo para sacarlo a pasear. ¿Para qué lo tienes? Sí, claro. Por ego mío. Para eso me voy al vecino, le digo, Che Lola, préstame a la Loli dos minutos, la saco a pasear y ya me entretengo. O me voy a la casa de una amiga que tenga perro. Pero si yo no tengo tiempo para tenerlo, no lo tengo. ¿Entendés por qué te digo que más del 95% de los problemas de etología, que es comportamiento animal, comportamiento animal, se deben a la tontería de los dueños? ¿Sí? Por eso te digo que es un mundo tan amplio que da para tanto y también da para muchos gandules para decirte una cosa, para sacarte dinero y después resulta ser otra. ¿Sí? Pero vayamos a lo básico. Lo básico es lo mismo que nuestro animalismo interno. Yo si me pongo mala es por una reacción que no pude superar. Y que mi biología, como dijo Marco, la biología se adapta. Entonces, me puedo adaptar en un síntoma físico o en un cambio de comportamiento. No hay más tutía. Y cada uno se verá por separado y cada uno lo indagaremos. Pero de las tonterías que yo veo y que he visto, y que cada vez aguanto menos. Es que está pasando algo. Hay una sobrehumanización de los animales. Yo esto lo vengo diciendo, me matan porque me odian por decir esto. Pero hay una sobrehumanización de los animales en donde están ocupando lugares que antes eran de seres humanos. Entonces, así como la mamá siempre tiene a un hijo mamengo que dice, no, hay que tiene moquito, lo llevo al médico. Que pará que saliste recién bañado, te vas a enfermar. Guarda, no te vas a caer. Viste, ese exceso de cuidado. Bueno, que es quizás un amor mal canalizado, si querés. ¿Me entendés? Es una necesidad de brindarse de una manera bastante perjudicada. Mirá, ahora acá en Europa se está viendo un montón de mujeres con carrito en la calle. Y cuando te fijás, no llevan un bebé, llevan al perro en el carrito. Bueno, bueno, ahí está. Y ahora, y después, y acá se pudre con lo que te voy a decir. Sí, pero ese es el propósito de la agenda globalista. Que seamos cada vez menos... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque aquel que no tiene hijos, tiene un animal. El animal ocupa este rol. Entonces, por eso te entiendo, y desde entrada, de por qué el perro termina, o el gato, o el caballo, siendo uno más de ese campo mórfico y porque está ocupando ese lugar. Entonces, todo lo que nosotros vemos y responsabilizamos al animal, o decimos pobrecito, está mal, en realidad somos nosotros. Estamos teniendo un chivo expiatorio ahí. Y que hacemos un campo mórfico que en lugar de ser otro ser de nuestra especie, es otra especie ajena. Sí. Y para... Y atención con esto, porque coincido totalmente, Marcos, con lo que decís. Pero la perversión del sistema, que en algún punto te la hacen tan difícil para tener un hijo como corresponde, porque así como decimos que no hay que tener perro si uno no puede, tampoco hay que tener hijos si uno no puede darles el tiempo de calidad, que termina siendo un premio consuelo, ¿no? En algún punto decir, bueno, no voy a tener un hijo, porque es una responsabilidad muy grande, no le puedo dar el tiempo que le tengo que dar, me conformo con un animalito. Es muy perverso. Es como cuando una mujer a veces dice, uy, tengo que decidir entre mi vida profesional o formar una familia, porque a veces uno sabe que como mujer es distinto y una madre es más poderosa, digamos, su figura y su cariño hacia los hijos. Te llevan a ir tomando decisiones tal vez equivocadas, pero es la perversión del sistema, ¿no? No es porque uno quiera favorecer a esta agenda, pero el que tiene un hijo, ¿por qué no tuvo tres o cuatro? Es como dijo Marcos, es una perversión del sistema, porque hoy en día se tienen que casar teniendo la casa, el coche, la hipoteca, tienen que tenerlo todo para después que vengan los niños. Y antiguamente, yo ya tengo canas, ya tengo 60 años, o sea, trabajábamos, estudiábamos, hacíamos todo y se puede, pero nos han hecho creer que no se puede. Es verdad. Porque estamos en una sociedad muy consumista. Mis hijos tendrán 80.000 traumas porque yo no soy prima hermana de Jesús, no. Yo he metido la pata una y 10.000 veces, ¿vale? Pero están con vida. No los aborté, porque hoy es muy fácil abortarlos. Cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera, ¿eh? Cuidado, no estoy juzgando ni una cosa ni otra. A lo que estoy es que está todo muy bien planificado desde hace años. Sí, sí, sí. Sí, incluso antes, Menchi, no estaba, antes uno tenía, perdóname, antes uno tenía una contención desde la familia, desde la situación económica. Ahora está todo muy revuelto también. No es tan fácil. Disculpame, yo como emigrante, yo me vine a España por aventura. Y yo acá crié mis tres hijos. Y yo acá no tenía padre, ni madre, ni tía, ni Espíritu Santo. Nadie. Yo sola. Sola, entonces, no es que yo sea la más de la más. No, lo que te quiero decir es que nos han hecho creer que tenemos que tenerlo todo y que está todo, si no tengo la casa, el coche, consumismo. Vuelvo a repetirlo, es lo mismo, consumismo. Antes era muy común que se iban a vivir un matrimonio recién casado de la casa sin terminar. Te decían los viejos, mi viejo, mi viejo hizo eso. Es más, yo donde estoy viviendo ahora es que está al lado de mi viejo. Pero Marcos, ahora que tienen una casa sin terminar, hablemos también un poco de la mano de la realidad. Te estoy diciendo de la ciudad, de las grandes urbes. No estoy diciendo por ahí que tengas, aunque sea un terrenito, y vos decís, este no importa, es una choza, pero es mi lugar. No, yo te estoy diciendo que si querés alquilar y tenés chicos, no te van a dar el lugar para que lo alquiles. Es muy difícil también, gente, no estoy diciendo que no lo que ustedes me dicen, pero contextualicemos en qué situación se puede encontrar una persona, ¿no? También. Es verdad, Vero, en las grandes urbes hay un gran problema. Por eso yo cada vez que puedo le digo a la gente, el que se pueda ir de las grandes urbes que se vaya, porque es muy triste cómo se vive ahí. Pero independientemente de eso, cuando uno, por eso acá hay un gran dilema, que los animales se llevan todo esto puesto también, porque nos dejamos embadurcar por un relato, el 80% de las parejas de antes, cuando se casaban, tenían un hijo o lo que sea, agarraban y tiraban cuatro paredes, ni revoque tenía, y se mandaban adentro. Y después iban terminando de a poco, porque si no, no lo hacían más. Hoy nos hicieron creer que es más importante tener la casa con revoque y pintada que todo el resto. Y se te va la vida. Hoy nos hicieron creer. No somos, Marco. Nos hicieron creer, como el mapa que vos tenés detrás, nos sacaron de nuestro centro, y al sacarnos de nuestro centro, nos hicieron creer que no somos abundantes. Y nos han quitado la fuerza y el poder. Volver a esto, al centro, las circunstancias que te encontrás fuera es la que tenés dentro. Parece muy fácil decirlo. Pero todos somos abundantes. Pero nos han inculcado, a través de un método prusiano, desde que éramos así en el colegio, un sistema muy prusiano de obedecer del otro mandat, si el otro no me lo dice, yo no soy, yo no sé. Entonces, de ahí vienen muchas cosas que, fíjate vos, me llamaron para hablar de veterinaria y video de codificación. Y terminamos hablando del mapa plano que tenés ahí. Pero el mapa plano ese que vos tenés ahí, si todos, no es solamente cómo es la forma, es el contexto de las cuatro heridas grandes que nos metieron. Es la cosmovisión. Exacto. Pero ¿sabes lo que pasa también? Sabés quién soy. Es que el sistema económico, que no me parece que sea malo, pero si lo entendemos lo podemos vivir de otra manera, tiene la escasez como medio de valor. Para que algo tenga valor, tiene que haber poco. Y para darte ese mensaje, tenés que inventar carencias. Y ahí es donde empezamos a pelearnos con la abundancia. Porque para que algo tenga valor, tiene que haber una cantidad limitada. Por eso el aire no tiene el valor. Hasta que alguien invente alguna pelotudez, que te va a comprar aire. Y ya se venden latas de aire en Europa, por ejemplo. Nos han quitado el centro. En dos generaciones nos han quitado el centro. Exacto. Va por ahí. Dos generaciones. Entonces, mirá la tontería que te voy a contar. Mirá la tontería que te voy a contar. El otro día, hablando con una chica acá, jovencita, como de la edad de Vera, te digo, escúchame una cosa. Tanto protector, tanto protector. ¿Quién te dijo que el sol era mal? Porque nosotros, a través de la piel, hacemos también nuestra fotosíntesis. Obvio. Si nosotros somos un 80% de agua, ¿quién te dijo de usar los lentes o las gafas de sol para taparme la visión? ¿Qué hacía tu abuela que estaba en el campo? ¿Qué hacía? ¿Se ponía protector? No. Ah, bueno, vayamos a tu madre. Más para acá. ¿Se ponía protector? No, digo, no se pudo haber puesto porque no existían. ¿Quién se inventó eso? Entonces, cuando empezamos a indagar un montón de nuestras creencias, porque yo creo, porque me lo han dicho, de ahí vienen muchas cosas. Volviendo a la veterinaria, los animales no se creen nada. Los animales actúan. Por eso son mis grandes maestros. Y gracias a ellos yo estoy donde estoy. Fíjate vos lo que te digo, ¿eh? ¿Por qué gracias a ellos? Porque ellos son. Nosotros nos tenemos que poner a pensar quiénes somos. Mirá vos la tontería que te estoy diciendo. Y las lecciones de vida que a mí, por lo menos, me han dado ellos, no me lo han dado muchos seres de dos patas, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que estuvo re lindo, ya se pasó la hora, aunque no lo crean. Ando, perdón. Marcos, hoy no es tu cumple, ¿no? No, mi cumple es oficial, oficial. Porque dije que te estaban felicitando por acá y yo dije no. No, no, pasa que hay una confusión porque entre que lo festejo, porque, ¿sabes lo que pasa con mi cumple? Hoy lo decía en un medio que me entrevistaron. Como es el Día del Padre, le agregaron un feriado, fin de semana largo, hay un quilombo bárbaro. Yo cumplo el 17, que es el lunes, que es feriado. Claro. Pero lo festejo el 15 porque ya que está una fiesta ahí, la vintage con música retro y aprovecho, entonces en la previa lo festejo ahí. Pero como en la Revolución Solar me da que soy del 16, entonces arranco el 15, pasa la cero hora, lo festejo el 16 con la Revolución Solar y después sigo la caravana con un barril y un choripán el domingo a la tarde hasta que se hace el 17. Y ahí festejo de noche con mi familia y el Día del Padre junto. Entonces hay un quilombo bárbaro, pero bueno, oficial es el 17, es el día lunes. Pero 16, ¿a qué hora naciste vos? Yo nací el 17 a las 5 y media de la tarde. Entonces, ¿por qué decís el 16? Porque la Revolución Solar, el calendario astrológico, me da, de acuerdo a mi carta natal y el horario, que yo nací un 16. si no nos basaríamos en el calendario gregoriano, que es el que tengo como 17. Es una excusa que inventé como para festejar todo el fin de semana. Ah, muy bien. Está bueno. Claro. ¿Por qué lo festeja antes? Porque todas estas cosas acá que le inventé para festejarlo antes. Entonces, si hacen lo que quieren con el día de mi cumpleaños, me clavan un feriado y me ponen el Día del Padre, yo lo voy a festejar cuando se me encanta loco. Sí, está rezando. Bueno, gente, un gusto, Menchi. Me encantó esta charla. Hicimos una terapia grupal en un horario especial, así que hoy a la noche claramente no estamos. Van a tener que ver el programa grabado. Bueno, muy, muy lindo. Muchas gracias a los dos y nada, estamos en contacto. ¿Vos querés decir algo, Menchi? No, que de biodecodificación, hablamos poco, pero de tonterías pocas. Y fíjense en los bichos. Bicho, bicho con cariño. Ya. Bueno, muchas gracias y gracias a nuestros auspiciantes como siempre que ahora les voy a dar el espacio que corresponde. Nos vemos el miércoles que viene, Marquitos. Dale, así será. Gracias y un gusto enorme. Gracias, Menchi. Un beso enorme. Chau.